Y todo es poco. ¿Qué? O sea, le estás poniendo pegas al cuchillo. Hijo, inca, inca. Con un poquito de arte, claro. Vamos. Tenías que haber hecho tú la mili, me caché la Marcia, lo he dicho muchas veces. Si a ti una mili te hubiera venido de maravilla. El traslado de San Roque desde su ermita hasta la iglesia de Santa María Magdalena se conoce como el bajón. Falso, falso. Entonces, ¿cómo? La bajón. ¿Cómo la bajón? La bajón. Esa es rollo. No hay quien te pille, ¿eh, Juan Carlos? Esa también la hace yo. Esa también la sabías tú, pobrecito. San Antonio, si te oyes, que yo también he venido. Mira, mira qué malo era el cuchillo. Ahora, ¿qué te parece? Mira el corte que tiene el pastel de Santa María Magdalena. No tiene desperdicio, llévate todo en cantidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Y verás cómo está el hojaldre. Te has metido el cuchillo también para dentro. Te tenías que haber matado. Es que eres muy ansia. Te has metido el trozo. ¿Te has cortado? ¿Te has cortado? Es que eres un animal. Has trincao para adentro con el trozo y va el cuchillo debajo. Madre mía. Qué cosa más animalota. Así tendrá sangre y todo, ¿no? Madre mía. Venga, vamos a ver si es correcto. Madre mía.